2 de la mañana en Telemundo, hoy estamos con Luz de América, pero hoy estamos con Salsa de la Buena, dele país, dele país, eso, muy bien, todo en las caderitas, pero usted es famoso por los diseños que hace. Mira, soy famoso porque amo lo que hago y es básicamente poder empoderar a las mujeres a través de telas, colores y siluetas como diseñador de moda. Perfecto, ¿cuánto tiempo en esta profesión tan linda? Mira, tengo 12 años con mi marca, 10 años trabajando para Oscar de la Renta, para Donna Karan, para Tommy Haltziger y para Zach Bussett. Y hoy en día, orgulloso de ser la tercera marca latina que después de Oscar de la Renta y Carol Herrera, he presentado 29 colecciones ininterrumpidas en la Semana de la Moda de Nueva York. Wow, increíble. Después del corte comercial le vamos a preguntar a quién ha vestido y cuánto vale un vestido que él ha diseñado. Ya regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta porque el tiempo vuela en Luz de América, Telemundo. Cuéntame de los diseños, ¿cuál es el más caro y a quién tú has vestido? Mira, he vestido, por supuesto, celebridades como Vanessa Williams, Diana Mendoza, Kimberly Dos Ramos, pero también he vestido a esa mujer que es trabajadora, a la mujer que de repente no tiene una celebridad de estatus, pero trabaja por su familia. Por supuesto, tenemos varias categorías. Atelier, son vestidos que solo hacemos uno de cada uno y tienen un precio de entre 10 mil a 35 mil dólares. ¿Estamos hablando de bajo o alto? ¿Cuánto? Alto nivel, dices él. Alto nivel. Para vestir a mi novia, que no tenemos mucho presupuesto aquí en Luz de América, ¿cuánto me cuesta un vestido? Mira, un vestido puede empezar de 700 a 3 mil dólares. Eso sí te lo compro yo, así que mi amor, espérame que ya te compro un vestido. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Mira, apoyando a un amigo con una causa tan espectacular de poder utilizar una plataforma y darle esa voz a los que no tienen voz y poder pasar la voz y decir, hay talento que no se ha descubierto, pero que todos, ayudándonos unos con nosotros, podemos hacerlo. Entonces, apoyando a Minorities in Arts, que es una fundación que hizo nuestro amigo Gary Hart. Muy lindo, muy lindo. Un aplauso para Jerry Gaynor, que está en la conducción de esta fundación y pues que le vaya muy bien. Despídete de Luz de América, Telemundo, que te está viendo a las 2 de la mañana y mándale un saludo a todo el mundo que te ve. Luz de América, Telemundo, les mando un gran saludo en las 2 de la mañana, pero bueno, aquí tenemos la misma pasión. Los quiero, gracias por esta ventana y aquí tienen a un humilde servidor. Nos vemos. Nueva York, una ciudad que todo el mundo conoce, una ciudad en donde llegamos con grandes ilusiones, una ciudad que hemos cumplido algunos sueños, una ciudad que ha sido importante para la mayoría de nuestras vidas, pero también es una ciudad en donde nosotros hemos notado que hay carencias, que hay pocas oportunidades, que vemos que hay carencias principalmente en el mundo de las artes. Nueva York es un puente de salida para mucha gente y solo sale en nombre de Nueva York. El talento de las minorías, ya sea los hispanos, de la comunidad LGTB, de lo que la gente discapacitada, afroamericanos y asiáticos. Muchos de nosotros nos toca luchar doblemente más para que nos den oportunidades y que nos puedan escuchar, ya sea en las artes plásticas, en el diseño, en la actuación, en todas las artes. Nos cuesta a nosotros doblemente trabajo. Y todos estamos en Nueva York, en una ciudad que al parecer para todos nosotros es lo más importante, lo más fuerte y lo más grande en los Estados Unidos. Quiero darles la bienvenida a este evento tan significativo para todos nosotros, que es el lanzamiento de esta fundación, la Minority Arts and Media Foundation. Y en primer lugar quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes que se hizo el tiempo de venir, a pesar de la lluvia, a pesar del tráfico, a pesar del corte, a pesar de todo, y hoy pueden acompañarnos. Bienvenidos a Minority Arts and Media Foundation. En las diferentes calles de Nueva York y New Jersey, un potencial ignorado nos desafía a actuar. Nos enfrentamos a una realidad contundente. El talento en las artes y los medios, frecuentemente imaginados, clama por apoyo. Nos mueve la convicción de que el arte y los medios son catalizadores para el enriquecimiento cultural y educativo de nuestras minorías. Las voces de los latinos, los afroamericanos, las personas con discapacidades, la comunidad LGBT y todas las comunidades subrepresentadas merecen un escenario para resolver. Nos preguntamos, ¿dónde están las oportunidades para cultivar nuestro talento artístico cuando el sistema no nos provee las herramientas necesarias accesibles en nuestro idioma y en nuestro alcance económico? Nuestra visión es clara. Garantizar oportunidades equitativas en espacios, medios, herramientas y educación para todos y que podamos expresarnos libremente. Con una serie de iniciativas, nuestra fundación se propone enriquecer el panorama cultural y social. Presentaremos obras teatrales que provocan la reflexión y transmitan mensajes poderosos. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Nueva York, inaugurando a los medios y lanzando un mensaje de la Fundación Minority Art and Media. La presidenta, Alejandra Geiner, que es la encargada de lanzar la misión, la tenemos aquí para que nos explique qué es lo que vamos a hacer. Bueno, la fundación básicamente apunta a abrazar a las minorías y a dar esta difusión a sus talentos, a que puedan ser escuchados, que puedan estar en las plataformas grandes o que se puedan ver en el mundo todo lo que en realidad en otras plataformas es muy difícil de ver. Los latinos, los inmigrantes, las personas con discapacidad, todas esas personas que básicamente les faltan las oportunidades. Yo creo que ustedes llegaron en el momento oportuno donde la gente necesita esa orientación de educación y de las oportunidades que hay para los latinos en Estados Unidos. ¿Cuál es el gol de ustedes? Bueno, el gol de nosotros, primero, crecer como fundación, que eso es muy importante y básico. Dos, lo único que es nuestro deseo es ayudar. Muchas veces nos estamos preguntando y en su casa, a sus hijos, a ustedes mismos, dónde dirigirse cuando uno quiere crear sus propios talentos, con quién participar, quién nos puede asesorar, dónde estudiar, participar en todo. La fundación está hecha para eso, para ustedes, para que se acercan a nosotros, para que nosotros los podamos guiar. Qué hermosa idea. ¿De quién fue esta idea? Bueno, veníamos trabajando mucho en la productora con contenidos y veníamos trabajando en la plataforma de capacitación de artistas y nos dimos cuenta que llega un momento que uno no tiene más fondos para uno. A mí me encantaría hacer películas todos los meses y poder meter todos los talentos que nosotros tenemos. Nos encantaría poder becar a todo mundo porque se nos pasan por las narices cientos de súper talentos al año y nos dimos cuenta que no podíamos, entonces tuvimos que crear algo que sea más grande que nosotros y por eso nace esta fundación. Perfecto. Yo les deseo de parte de Luz de América éxito. Todo el mundo que está viendo el programa quiere saber cómo se conectan con ustedes, cómo hacen para colaborar y dar un granito de arena para que esto crezca. Sí, la única forma de crecer es que ustedes participen. Y cómo participen, acérquense a nosotros, a nuestra página de Internet, que es minorityartsandmedia.org. Org, sí. Org. Yo siempre utilizo el con, pero no es el con. Org. O a las redes sociales, en cualquiera de las redes de Instagram, Facebook y Mac, en Minority Art and Media. Y si no, en nuestras redes personales como Harry Gehner o Alejandra Gehner. Perfecto. Harry, dime, ¿qué viene ya? ¿Cuál es el próximo evento? Bueno, el próximo evento que tenemos, el próximo 23 de mayo, una gala, una gala donde vamos a presentar talentos hispanos, colombianos, ecuatorianos, demás, donde vamos a presentar nuevamente a la fundación. Y tenemos un congreso, ¿no es así? Sí, sí, 7, 8 y 9 de junio tenemos un congreso virtual de actuación y producción. Donde van a estar grandes compañías, como por ejemplo, ¿qué compañía? Bueno, está Televisa, está Telemundo, está Netflix, Sony, Disney, Nickelodeon. No se la pueden perder, amigos. Esa es la oportunidad. Si ustedes quieren hacer lo que quieren hacer, justamente en este caso, la comunicación, la media, esta es la oportunidad. Definitivamente, porque uno de los grandes errores que tenemos nosotros como hispanos es la falta de información, estar adivinando lo que se puede hacer o lo que les dicen por ahí y no es el camino. Júntense con las personas correctas. La fundación Minority Arts and Media está para ustedes. Perfecto. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes en este lanzamiento de este proyecto en el restaurante Rapa Azul. Rapa Azul. Rapa Azul. Rapa Azul, lo más lindo, lo más rico aquí en el Soho. Mándame un saludo ahí a la gente ya de Spiet, ya del programa y de la gente que está viendo Luz de América. Para todos mis amigos de Luz de América, soy su amigo Harry Gayner, fundador o cofundador de Minority Arts and Media y también les doy las gracias por esta entrevista, ¿no es así? Dime algo porque te quieren oír a ti también. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el lanzamiento de la prensa, de la fundación y los esperamos en estas nuevas aventuras. Así es, sigan viendo Luz de América porque tenemos cosas muy diversas aquí en el programa Luz de América. Hola amigos, si llegó el plato fuerte porque yo les dije, estamos en Papa Azul, ¿qué significa? Mejor que lo diga Joaquín, ¿qué significa Papa Azul? Buena pregunta, Papa Azul quiere decir comida para los dioses en maya y también es un platillo típico de Yucatán. Bueno, por eso hemos venido acá porque queremos sentirnos como los dioses. Ahora vamos a probar un taco y ya sabes, ¿cómo es? Margaritas. Margaritas también. Es buena para nada, porque el aire que me expiro está de más. Me han clavado en la pared contra las espaldas, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de piel y bien adepta, al sol de cero a la izquierda no me va. Ar Burlán Víctor Veo, 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 veo en mi Veo, veo, veo en mi No me asustan los misiles y las patas At the river bed, you are lost in metal Fuedo libre, pobre, vuelo las granadas Por el suelo no me lazo nunca más Ya no estoy lojita, estoy de piel ni llena de cato de pelo A la izquierda no me vas Creo, creo, creo la fe Creo, creo, creo Todos somos, estamos iguales y unicos originales Si no me gustas, a mí me da igual En los peores pasados y en los mejores tampoco Llegué ¿Desde cuándo cantando? Desde que yo empecé cuando yo era bebé Cuando tenía como... Perfecto ¿Tú no ves nada, absolutamente nada? No, no veo nada ¿No ves nada? No 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 Ya, y también sé que tocas el piano, ¿es verdad? Sí, yo toco el piano Sin ver nada tocas el piano No No Sí, sí ¿Y cuál es tu canción favorita? Yo me gusta más el de Natalia Jiménez Me gusta de los caminantes, los temerarios y todo Me gusta Muy bien, entonces, ¿cuál es el futuro tuyo? ¿Qué piensas hacer en el futuro? Cantarle a público y a todo el mundo Los que me puedan conocer Por mi talento Eso tuyo es muy lindo Das un ejemplo a muchas niñas o personas que están con el mismo tiempo Tengo problemas tuyo que no miran, que no ven Sin embargo, tú no te has dejado vencer Y tocas el piano y cantas divino Canta un poquito ahí, acapella Cause I'm your lady And you are my man Whenever you reach for me I'll do all that I can We're heading for something Somewhere I've never been Sometimes I am frightened But I'm ready to learn Of the power of love Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Mauricio Corona Serrano Y aquí estamos con el gusto de saludarlos a todos ustedes Bueno, cuéntame un poquito de tu trayectoria como actor Claro, no, pues yo empecé haciendo más que nada teatro Ahí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo Desde la edad de los 6 años Hicimos ahí muchas obras locales Varias giras por México Y más adelante fue que ya emigré aquí a este país Para estudiar en actuación En la American Music and Dramatic Academy Estuve ahí en Los Ángeles Donde hicimos la producción de Romeo y Julieta Y aquí estamos ahora en la ciudad de Nueva York Donde pues poco a poco hemos ido construyendo ahí una carrera en las artes Y afortunadamente acabamos de grabar ahí una película Que se llama Perdidos con Pablo Mejía Que está próxima a estrenarse Y esperemos que la puedan disfrutar igual que nosotros Justamente de eso te quería preguntar Perdidos, ¿por qué el título Perdidos? ¿Qué pasa? Pues más que nada es como de perdidos aquí en este país tan grande Con tantas culturas Y es más como encontrarse a sí mismo en esta cultura americana Llegar aquí de otros países Y llegar a una comunidad nueva A una cultura nueva Y poder encontrarse a sí mismo en una cultura nueva Que es aquí de Estados Unidos Y pues poder crear una comunidad Poder crear una vida nueva Y sobre todo pues las oportunidades que hay en este país Y es más que nada por eso el título De estar perdidos dentro de toda esta cultura americana ¿Cómo así estás involucrado en la actuación? Sí, bueno pues este Pues yo empecé en las artes desde muy temprana edad Mi mamá fue la que me fue metiendo más que nada A todo el tema del arte Me puso en clases de piano, de pintura, de violín Hasta que la clase de teatro fue la que me gustó Y ahí me quedé siempre toda la vida Y pues hemos ido ahí creciendo dentro de la actuación Dentro de las artes audiovisuales También el cine es un arte que me gusta mucho Y pues aquí hemos ido construyendo una carrera de actuación En los Estados Unidos Y pues esto es solo el inicio Bueno yo veo en ti Mucho, como dicen, mucha madera para tallar Tienes un buen corte Puedes hacer cualquier papel ¿Cuál es tu preferencia? ¿Dramático o acción? ¿Cuál es? Sí, claro, pues me gustan mucho los papeles dramáticos Siempre que haya una historia ahí que contar Ahí es donde voy a estar Donde haya una historia que sea trascendente Que pues sabes, o sea A mí me gusta mucho pensar en el arte como una plataforma Para llegar a las personas Y poder llevar un mensaje que aporte hacia la sociedad Entonces yo creo que esas son las historias hacia donde me inclino más que nada ¿Cuál sería el corte que te gusta seguir? Bueno pues hay muchos ejemplos Recientemente me ha gustado mucho el trabajo de otro actor latino Oscar Isaac Que nos ha demostrado que pues no hay límites Para nosotros, para los latinos Que podamos interpretar cualquier papel que nos pongan enfrente Y poder hacerlo de la mejor manera Y creo que él nos ha puesto un muy buen ejemplo De que los latinos podemos hacer todo ese tipo de papeles Perfecto, bueno, te deseamos suerte Cuéntame algo, ¿cuándo se lanza Perdidos? Perdidos está próximo a estrenarse este 10 de mayo Lo van a estrenar Entonces pues ahí los estaremos actualizando Con cualquier noticia sobre el corto de Pablo Mejía Que fue el director con el que tuve el placer de trabajar Entonces pues bueno, hay que estar al pendiente De todo lo que se viene para él y para nosotros los latinos Toda mi gente de Pachuca, Hidalgo Ya saben que los traigo aquí en el corazón siempre Y pues venga, que sí se puede O sea, yo estoy aquí Y eso es una señal de que todos los que estamos ahí con un sueño Que queremos lograr, lo podemos hacer Simplemente hay que dedicarnos, ponerle mucho empeño Y salir adelante Que el talento existe Y hay que darle empuje Hay que darle plataforma Y vamos para adelante mi gente de Pachuca, Hidalgo Igual muchos saludos a mis amigos del programa Luz de América Y sobre todo a Hernán Ramírez Aquí mi gran amigo Que tenemos el gusto de saludarlo De estar aquí compartiendo este momento Y pues claro, les mando un abrazo muy cálido Hasta donde se encuentren ustedes ¡Gracias! 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 Que no termina, pero estamos terminando un disco Que vengo, son 23 años que no lo hacemos Se llama Narco Salsa Porque trata con muchos temas de Que la era de los 80 De Periquito Pimpín Perico Macoña Trucutú Calle Luna y Calle Sol El Malo El Mío Claro Otro que hice Capitán Nemo Muy bueno Y otro que se llama Agua Que también hicimos Entonces es un disco que trata mucho Con ese momento, esa era De maleanterismo Y Gangster Y lo estoy haciendo porque es una salsa bien dura Bien fuerte Bien pesada Bien pesada Bien pesada ¿Cómo recuerdas a Pacheco? Tú sabes que siempre te pregunto lo mismo Pero Pacheco siempre me decía Que tú eras el nene de oro De las paredes Yo el amor que le tengo a Pacheco Las enseñanzas que él me dio Y que yo aprendí junto a él Fue mi primer productor Me cargó básicamente Cuando yo era absolutamente ignorante En el tema de grabar Me enseñó muchísimo Cómo conllevar un estudio Y en los años que yo estuve con Emilio Estefan Que fueron 12 años como productor Yo usé muchas de las técnicas que Pacheco me enseñó Y una vez me encuentro a Pacheco en un ascensor Después de años de no verlo En premio a lo nuestro Me lo encuentro y él me mira Yo lo miro Y él nada más me dice de lejos You're doing some beautiful music, man Y para mí eso fue uno de los pregones Y de los premios más grandes que he recibido Yo lo adoro Y he aprendido mucho a él Y todo lo que él me enseñó Y yo lo trato de asimilar ¿Cuál sería el mensaje? Porque nuestro amigo Sergio George Dice que la salsa siempre hay que darle como un tune-up ¿Qué tú piensas de eso? Yo creo que sí Pero no es un tune-up completo No hay que cambiar de carro Hoy en día Si tú te pones a ver un Porsche de 1978 Vales más que un Porsche nuevo Entonces Hay que saber cuidar las cosas Hay espacio para que entren otros Porsches Y existan O sea, discúlpame, ¿no? Porque tú eres productor también Y yo respeto tu música que tú has hecho Con Emilio Estefan Robertito ha estado con los mejores del mundo O sea, no estamos hablando de Mark Anthony Estamos hablando de Shakira A mí De otro género ¿Cómo tú te sentías en ese entonces Cuando tú estabas con Emilio Estefan? Él me dio una oportunidad Que yo busqué Llegó en un momento preciso Me dejó trabajar en otros géneros Exacto Shakira, Mark Gloria, Estefan, muchas gracias En todo tipo de nivel Tanto pop como salsa O tropical Con Soledad de Argentina Con Sopra Contraryar de Brasil Con John Secada en sus baladas Talía Un sinfín de personas Y eso me abrió mucho Él vio que yo tenía la capacidad de hacer eso Porque yo no quería hacer solamente salsa Encima yo tengo un par de temas Que hice de country music De música country en inglés Que los tengo ahí guardadito Y ahora este año me voy a dedicar A ver si les doy casa Si busco un artista Adecuado que los pueda interpretar Así que Emilio me abrió Esa puerta Y le enseñó a la gente Que este señor No solamente hace salsa Que es lo que te ponen a encasillarte Sino que él es capaz de hacer Todo tipo de música Y ganamos varios Grammys haciendo eso ¿Cuánto tiempo en este trabajo de manager general? Llevo 5 años con él Con Roberto Brades Cuéntame alguna anécdota De alguna presentación que tuvieron Bueno, casi todas han sido buenas Con Ildemaro Fui Mali de Tito Rojas De Paquito Guzmán Estos Tricoches Ildemaro y Roberto Brades Yo soy Mala hora Todo ha sido bueno Siempre pasan cosas Como hoy fue sorpresa Un domingo Lleno, soldado Ayer fue bueno también Ustedes estaban ayer también Gracias a Dios La gente está apoyando la salsa Y gracias a la gente peruana Venezolana, colombiana Puerto Ricanas y dominicana Que siempre apoyan Especialmente a los peruanos Tres shows seguidos Viernes, sábado y domingo ¿Quién lo hace? Este más de ayer Este más de ayer Un honor Un honor El próximo sábado Orgullo de Puerto Rico El próximo sábado tenemos En Liman Center En Hebron Gabriel Rosendo Roberto Brades Rey de la Paz Y Rey Sepúlveda En homenaje a Justo Betancourt En el Liman Center El próximo sábado 27 Lo dijo todo Despídete de Luz de América La gente que te está viendo Por teléfono Gracias a todo el mundo De Luz de América Estamos allá Pendientes de todas las promociones Y el sábado lo espero Allá a toda la gente peruana Todo lo que quiera ir Y mándame un saludo Ahí ya Vamos a cortar ahí Para la gente de México Gente de México Sabroso Estamos allá el 17 de mayo Estoy con Ildemaro El 17 de mayo En el Distrito Federal Con Ildemaro Y el camarógrafo ¿Es ecuatoriano o colombiano? Ecuatoriano He ido mucha gente Allá a Quito Y a la playa Salinas Después de ya de años He tocado allá Con Roberto Braga Llevé a Vic Crepo Llevé a Viti Ruiz Y a Paquito Guzmán A playa Salinas Después de ya de años Y a la playa Salinas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!